El amor nos delve en el sol, el que pasa por más celos, el que pasa por más celos, el que pasa por más celos, más llanentos. Sufriendo por amartarlo, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor, y lloraré, cuando te abraces conmigo. Cuando al fin haya conseguido, de tu mano la caricia, para sentirme tu amor, como quisiera verte te amé, como quisiera. Y te contaré en ti todo este amor, que mi alma encierra, si te deseo en la necesidad, de aferrarme a ti, de hacerle el amor, de calciar en tu cuerpo. Mi amor te espera, y esperé, te esperaré, te esperaré, hasta que vuelvas. Eso es lo que te daré, que si más mereces tú, amor de mis amores. Oye chiquitita, como mueves la cadera, como sigues el ritmo, tú lo bailas, te esperas. Como sigues el ritmo, te estás mirando. Bailando aquí adelante, también lo ve detrás, cuando siguen tu ritmo, nunca paran de bailar. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volaban de flor en flor. Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!